¡Suscríbete! Ni persigo tu fortuna Mis metas, mis hijos, bien Y reí que la vida es una Bajarraco, poco serio Yo no pasé escuela alguna Tú sí la pasaste Y eres un cingado de aquí a la luna Benny Morey No estudió ni leyó pentagramas Aún así, hizo música Como quien las ama Aquí comienza mi acción Y termina tu drama A ti te gusta otra ola Incluso más que la fama ¿Quieres desacreditarme? Mi familia está detrás Yo tengo tres hijos a ser Que quiero criarlo en paz ¿Te gusta hablar de los hombres? No sé, pero por atrás Y hoy venimos a enseñarte Para que no lo hagas más Muchos videíto hablando Haciéndote sincero Pero el lápiz conectado Directo unos sueros Saco una balada Pa' partírtela en segundo Chivatón Dentro de tu glúteo Hay otro mundo Defendiendo al otro Con tu cara de payaso Y el otro diciendo Por privado que no te haga caso El perico que te da La seguridad, payaso Parece que te lo mezclan Con los mojones de lazo Tú eres un coronel Una lancha Una cancha afleta Yo con mis jardianos Mato Tú a tu fan No lo respetas Vengo a proponerte Un simple duelo de poetas Para que todos tus premios Por el culo Te los meta En la isla Hay gente Que nunca te la perdonan Tú jamás defiendas Pueblo Tú engrandeces A tu persona Yo no lleno estadio Pongo a cabecear A gente zona Más música que tú Hacen las anacaonas Yo sino Ando disfrazando lo que opino A nadie le cerrucho el piso Ni troncho el camino Ven a preguntarme Para gritarte asesino Yo no mostro Yo sí conozco a Willy Chirino Fernando Álvarez Era todo un caballero De niño vendía diarios Para conseguir dinero Recuerda de semen La humildad siempre va primero Tú tienes abochonado Hasta el santo que te hicieron Aquellos soldados De la cueva hasta la muerte Ahora sí Te vas a tener que poner fuerte Hoy hemos venido Para desearte suerte A ti Y a todos los que quieran defenderte Tú eres una culebra Cederiste porquería Que sabes mucho de música Pero no de hombría Los verdaderos religiosos No son como tú Llámate a capítulo Y revisa tu actitud Vota afuera Que ando con la sierra En la cartera No me importa tu dinero Tu fama Ni tu carrera Te diste unos pases Y la lengua Se te salió entera Yo no necesito Tu respeto Vieja tortillera Di por qué Esa bladera De caca Sin necesidad Di que beneficio Te está dando La seguridad Yo estoy en mi talla Lejos de toda tu cochiná Pero me provoca Y tengo que cagarme En tu mamá Y quizás no tengo Tus conocimientos musicales Pero tú sabes Que si tengo Muchos más timbales Y a estas alturas De la historia Mira quién me sale Me las juego Que estás trabajando Con los cooficiales Urraca Chanclés de baño Cabo es cenicero A ti no te importan Los cubanos Borrachos al cero Tú sigues nadando En las dos aguas Y en los dos canteros Con las nalgas abiertas Siempre para donde está el dinero De Semer De Semer de bueno Tú no tienes ni las patas Estás bueno Pa' ponerte la guitarra De corbata Loca Chivatona Fanática Al Yuma Y a la plata Vengo con un lanzallamas Para incinerar la rata Y conozco gente Con más mérito Que tu persona Pero no andan comiéndose Esa pingona Yo no tengo ningún premio Ni los reconocimientos Que menciona Pero me gané El respeto De los barrios Y en la zona No te sentí jamajante Hablando así No me molestaba Y creo que hasta una vez Te conocí Pero si te tuve Un poco de respeto Lo perdí Tú tampoco fuiste Nunca referencia para mí Dime qué es lo que tú esperas De alguien que se exprese así De un cubano Que no tenga nada De sangre mambí De una yegua Sin concepto Que prefiere hablar de mí Que denunciar Los abusos Que ocurren en su país De Semer Hoy vengo a violarte Sin anestesia Que vayas a la iglesia Que cantes con Enrique Iglesia Hay unos cuantos Que piensan Que tengo agnesia Creo que llegó el momento De ponerle mano recia Cochino Yo sí pude escoger Otro destino Y aquí estoy peleando Por mi gente Como gallo fino Den respeto Porque así se sacrifica Socretino Las piedras siempre se encuentran Rodando por el camino Aquí hay dos soldados De la cueva Hasta la muerte Ahora sí Te vas a tener Que poner fuerte Hoy hemos venido Para desearte suerte A ti Y a todos los que quieran Defenderte Tú eres una culebra Cederiste porquería Que sabes mucho de música Pero no de hombría Los verdaderos religiosos No son como tú Llámate a capítulo Y revisa tu actitud Ese men Tú eres un pétalo Y en mi tornillo Vanco a ser Tú eres un loco A ser Tú eres una culebra Tú eres la culebra